Como parte de un acuerdo que suscribió el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con el sector de personas con discapacidad, se promulgó la Ley 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad. El Decreto Supremo reglamenta la aplicación de la mencionada ley y determinó la creación de una plataforma para recabar la información de este grupo beneficiario. Ya hemos realizado todos los ajustes y procedimientos necesarios para que mediante el sistema de gestión pública, que es nuestra plataforma para todas las transacciones electrónicas que realiza el Estado, de tal manera que este se constituya en un procedimiento automático que facilite la labor que van a realizar nuestros municipios para el pago del bono mensual que beneficia a las personas con discapacidad. Este bono va a beneficiar a un total de 48.939 personas, de las cuales en los municipios más pequeños, 56 de la categoría A, el Tesoro General de la Nación va a financiar en su totalidad el pago del bono. Esta plataforma tiene la finalidad de tener y registrar los datos de estas personas con discapacidad en base a los datos que nos presenta el Ministerio de Salud, mediante el CIPRUM, por el cual el Ministerio de Trabajo va a poder identificar a aquellas personas que tienen la posibilidad de generar o recibir el pago del bono. Esta plataforma tiene la información de las personas con discapacidad grave y muy grave que están habilitadas para el pago del bono de 250 bolivianos mensuales. También por este mismo sistema se tiene la lista de madres, padres, tutores y guardadores que están a cargo del cuidado de estas personas que recibirán el bono. Tenemos hasta el momento 75.000 personas registradas, 75.604 personas registradas. Este año estimamos registrar cerca de 8.000 personas más con discapacidad. De este universo de personas con discapacidad, en sus diferentes grados, que incluyen discapacidad visual, psíquica, mental, física, auditiva, van a ingresar y se van a beneficiar 49.955 personas. Estas, que sabemos según nuestra ley y el decreto, son personas que tienen un grado de discapacidad arriba del 30%. Las personas con discapacidad pueden comunicarse con los siguientes números para recabar la información sobre el pago del bono. Llamar al Ministerio de Trabajo al número 240-8606 o a la línea gratuita del Ministerio de Salud al 810-5999.